¿Y esto? ¡En la madre! ¡Oye, Ted! ¿Sabes qué es esto? Es superneblina de limón. Es un tipo muy raro. Es una cruza de apestosa de limón con neblina plateada. Es muy potente. Solo la he fumado una vez en mi vida, pero ha sido de los mejores viajes. ¿Qué hace una hoja de esto a la mitad de la... Ay, Padre Santo, ¿qué lo ves todo en las alturas? Es tan hermoso. Es tan hermoso. Sin palabras. Ni una. Hay que traer a un poeta. Se mueven en manada. Se mueven en manada. Se mueven en manada.